Todo inició en esta vivienda donde la gente esperaba enardecida que saliera el hombre que minutos atrás habría mediante engaños abusado sexualmente una menor de tan solo 7 años de edad. Este hecho se presentó en la calle 42B con 20 del barrio La Victoria, como una 1 de Barranca Bermeja, cuando la pequeña se encontraba jugando. El sujeto, según lo dicho por los habitantes, se habría acercado a la menor, manifestándose y quería ver televisión, llevándola hasta su casa, donde al parecer a las sedes sexualmente. Las vecinas se acercaron a la pequeña, quien lloraba desconsoladamente, vieron con su cuerpo las marcas del abuso sexual, avisando a los demás habitantes y llamando a las autoridades. Los primeros en llegar fueron bomberos voluntarios, quienes trasladaron una ambulancia a la niña a un centro asistencial de la ciudad. Minutos después llegaron las autoridades, que les custodiaban la vivienda, mientras la comunidad se armaba con piedras y palos para linchar al presunto abusador. La situación se salió de control por parte de la comunidad, que se encontraba indignada y empezaron a lanzar piedras. Algunas personas resultaron heridas en este hecho. Las patrullas de vigilancia no fueron suficientes para controlar la situación, por lo que fue necesario el refuerzo del escuadrón móvil antidisturbios del ESMAD. Bombas aturdidoras fueron lanzadas por el ESMAD para dispersar a la comunidad y poder sacar en una tanqueta al hombre acusado de abuso sexual. Fueron varios minutos donde los habitantes se enfrentaban con la fuerza pública. Algunas viviendas del sector resultaron afectadas por las piedras. El hombre, quien tendrá que comparecer ante las autoridades competentes, fue identificado como José David Castro García y ya tenía antecedentes por este mismo delito. Y estuvo en la cárcel y habría salido hace pocos meses del centro penitenciario acusado de avisar a una pequeña de cinco años. Hecho que se presentó en el barrio Buenavista Comuna 4 de Barranca Bermeja.